Estamos de regreso y hoy se hizo oficial, algo que veníamos conversando hacía muchos días, pues ya por parte de la federación, el partido amistoso frente a la selección de Catar. Esto es el día 23 en el estadio La Rosaleda en Málaga, España. Bueno, jugar en La Rosaleda. Primera vez que la selección guatemalteca de fútbol tiene un partido oficial en territorio español. Sí. Categoría mayor. Sí, bueno, partido de preparación más bien. Sí. Ante un equipo que estará en la Copa del Mundo, en cuestión de qué, 45 días estará arrancando ese torneo y pues Guatemala, la selección absoluta, tendrá la oportunidad de fogearse, de tener este juego amistoso frente a Catar. Pero es la primera vez que la selección juega en territorio español. La primera vez. Ahora, la convocatoria del profe Tena. Según lo que uno tiene entendido, está esperando convocar futbolistas para reunirse el día domingo 16. Creo que es domingo, ¿verdad? El día 16 de octubre. Me ayuda Alan si no estuviera entendido, pero la fecha es... Sí, domingo 16 de octubre. 16 el día domingo que se reunirían los futbolistas para trabajar en ese microciclo que incluye este partido. A la espera de conocer quiénes de los que juegan fuera como Rodrigo Sarabia. Sí, lo que anticipamos. Sí, que por cierto, hoy perdieron la semifinal contra el Peñarón, el equipo del Plaza Colonia 1 a 0 y se quedó fuera de... Entonces estará. ...de la Copa, el equipo de Rodrigo Sarabia. El tema de Kimi Ordoñez y obviamente también el tema de Nicolás George Hagen. De ahí, pues prácticamente jugadores de la liga local se reprogramarán los partidos, ya como lo habíamos adelantado también. Y todo esto se va a ir confirmando conforme pasen el resto de los días. 16 de octubre, entonces, sería el día de reunirse los jugadores con el profe Kimi para este partido. Bueno, ya lo habíamos anticipado, el que la selección juegue contra Qatar. Qatar es anfitriona de la Copa del Mundo. Mira que le han invertido muchísimo dinero a esta selección para que sea competitiva, para que llegue lejos en el próximo Mundial. Creo que es una muy buena experiencia ir a territorio europeo, jugar en un estadio como el de La Rosaleda. Entonces estamos hablando que a mí me parece muy bueno. Y son de esas invitaciones que no puedes decir no. No, claro. Que hay que hacer lo posible para tomarlas. Sí, lo que tendrá Tena que ver es el equipo que llevará. Sí, la convocatoria. No es fecha FIFA, es un juego de preparación, es fecha FIFA. ¿Creen ustedes que pueda caber? Perdón, no es fecha FIFA, las anteriores sí. Pero hay otra cosa también, ¿verdad? Viene después de eso el clásico. ¿Ustedes creen que pueda caber algún futbolista agregado, obviamente a excepción de Kimi Ordóñez, de la 20 para este partido? ¿De la 20? Sí. No. Bueno, él fue muy claro en la entrevista que tuvo con nosotros. Solo Kimi. Solo Kimi. No creo que va a cambiar. Bueno, entonces, 23 de octubre, Guatemala, Catarra, en el estadio de La Rosa. Desde el 16 se concentran, ¿verdad? Sí, eso es lo que uno entiende, ¿verdad? Hasta el 23. Imagínate cuántos días, o sea, cuántas horas son de vuelo. Se tiene previsto incluso uno o dos días de entrenamiento en España, según lo que uno tiene entendido. Entonces, pues por ahí es como lo están haciendo. Tienen que aprovechar el viaje. Por supuesto. Entrenando allá, es un buen roce. Y otra cosa, Milton, yo lo que quiero saber es el equipo que llevará Atena, porque aquí sí tiene que hablar con los clubes. Mira que la fase de clasificación entra a su recta final. El torneo esta vez, el campeonato apertura, concluye no a finales de diciembre, sino probablemente en la primera quincena de diciembre, antes de la final de la Copa del Mundo. Entonces, sí, los espacios están saturados, porque se tiene esa fecha como tal para concluir el torneo. Y lo que te decía hace un momento, Milton, el hecho de que el juego es bueno entra en una semana que te conduce al clásico.